Bueno, lo que vamos a hacer es una cosa media rara. Vamos a hacer como improvisación pura, o sea, como diseñó un mojito, encima o acompañando o meditando sobre la cuestión de la poesía. Así que invito a mi amigo Marisotena. Hermanos, hermanas, camaradas, topariches, lo que sea, somos todos serios humanos. Esta noche hemos preparado algo improvisado que va a salir, espero muy bien. Todos pueden participar, esto es abierto, lo han cerrado. Aquí hay voces para todos, música para todos, quien quiera tocar, toca, quien quiera integrar, canse, coro, en fin. Hay poemas, hay música, hay música psicodélica, vamos a estar todos allá, no sé si es psicodélica, al final de un poema largo. Vamos a leer poesía Zen, que es una poeta de allí, jóvenes, que van a leer poesía Zen intercalada. Vamos a leer a William Blake. Y esto está abierto, así que quien quiera participar, en este momento en que estén adecuados. Vamos a llegar a este momento de la música Zen, en que se van a hacer versos intercalados. Emilio, Juan, Daniela, Daniela, si me equivoco. Ellos van a intercalar unos poemas Zen, y ahí se necesitamos la visión de Loto. Aquí ustedes tienen la visión de Loto. Ya, entonces vamos a comenzar primero con una apertura, una ruptura, ruptura en el concepto de Vanguardia, con un poema de, un pequeño poema, el Terracco de que no es para, ahí comienza la sesión. Curiosamente, yo tengo a William Blake junto con Nicanor Parra, que William Blake estuviera desolado. Diría a Nicanor, La poesía, morirá. Y no, de la oferta. Hay que ponerme, y humillar la espuma. Después, lo que da a la que se me pone. Esto parte ahora, William Blake. Vamos a continuar con William Blake. Esta es la voz. Dice William Blake, funcionario de los ocho años, que hubo un diálogo con Dios y dice, Esta es la voz del diablo. Es el libro, El matrimonio del cielo con el infierno. Todas las Biblias, o códigos sagrados, han sido la causa de los errores siguientes. Que el hombre posee dos principios reales de existencia. Un cuerpo y un alma. Que la energía llamada mal no procede sino del cuerpo. Y que la razón llamada bien no procede sino del espíritu. Que Dios acormentará al hombre durante la eternidad por haber seguido sus energías. Más a cero. Los contrarios son verdaderos. El hombre no tiene un cuerpo diferente de su alma. Aquello que llamamos corporeidad es una porción de espíritu perseguida por los cinco sentidos. Pasadizos principales de la alma en esta alma. El matrimonio del cielo y del infierno. Así, Dios y el diablo se aman en esta sala. La energía es la única vida y procede de tu cuerpo. Tu razón es el límite o circunferencia de tu energía. Energía y delicia de tu cuerpo. Quienes revimen su anhelo con aquellos cuyos deseos bastante débil para poder estar en el camino. De este modo, el elemento restrictor por hacia el niño usurpa el lugar de lo que anhela y gobierna a la bulla. Y una vez constreñido, se vuelve gradualmente pasivo hasta no ser fina la sombra de aquel deseo, de aquella fragua que le quema por dentro. Después de esto, se ha escrito en el paraíso perdido y el dominador o razón se llama Mesías. Y el primitivo arcángel capitán de la Armada Celeste se le llama demonio o luz y fe. y sus hijos son llamados pecado y muerte. Más, en el libro de Job, el Mesías de Milton se llama razón. ¿Por qué esta historia ha sido captada por ambos partidos? La razón le parece que el deseo ha sido ajustado. Pero el tema que calcula que el Mesías cayó y rompió un cielo por lo que robó al abismo y al ser. El Mesías de Milton el Mesías de Milton y al ser. el Mesías de Milton y al ser. El Mesías de Milton el Mesías de Milton sin hacer nada llega la primavera y que el suelo la hierba. La gloria la lumina que florece una obra no difiere en esencia del pinoquiján gigante que vivió milenio. la larga noche la larga noche la larga noche no vamos a la noche vamos a la noche vamos a la Champions Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.